Buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Caderita Literario y más en concreto a la presentación en la carpa de Iván Romo y su nuevo trabajo. Decir por adelantado que para mí es un placer estar aquí presentando a uno de los, como he dicho antes, de los autores invitados y encantado por cierto de que ese autor sea Iván, que ya lo tuvimos el año pasado en el segundo alfaro literario. No voy a extenderme demasiado porque tenemos solo media horita y bueno, el protagonista, el que en realidad tiene que contarnos de que va a ser un nuevo trabajo, pues es Iván. Así que voy a hacer una semblanza de su biografía, esencialmente literaria, y después le daré paso para que nos hable, como digo, del libro que ha venido a presentar hoy aquí, este primer Caderita Literario y que nosotros que 12 nombres de mujer. Publicado por Libros y Literatura y que salió al mercado en enero de este año, si no me equivoco. Creo que la primera presentación, digamos que la oficial, la hizo Raíz Iván en Tudela, su ciudad de residencia, el 7 de marzo en la Bibliótica Pública Municipal. ¿Correcto, no? Eso es. Y que la última fue este pasado jueves en el Corte Inglés de Pamplona. Por otra parte, su próxima cita, después de esta, será el 23 de abril, perdón, el día del libro, del libro de Barcelona, en San Jordi. Iván Romo Arbide nació en Bilbao en 1971, pero reside desde ya hace unos cuantos años en Tudela, la mitad de su vida, me decía antes. Es licenciado en Derecho y Doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Deusto, miembro de la Asociación Navarra de Escritores y de la Agrupación de Acualistas Vascos. Y con esta última novela ya son cuatro los libros que ha publicado. El primero fue Errumbre, editado por Círculo Rojo y que salió en el año 2020. Le siguió en el 2021 Los golpes sordos y la engravidez del amor. El primero fue Errumbre, editado por Libros Indie. Un tumor irracional fue el tercero, publicado por Letras a la Taza, que están ahí, en el 2023. Y a primeros de este año, como ya he dicho, en el 2024 salió el cuarto, Doce Nombres de Mujer, editado por Libros y Literatura. Bueno, Doce Nombres de Mujer está ambientado en Japón y es, ante todo, un libro muy original. Es un libro diferente, estructurado de una forma bastante peculiar y en el que se tratan muchos temas, sobre todo relativos a la mujer y entre los que quizá destaca el de la identidad. Pero qué mejor para explicarnos de qué va esta novela o este libro de cuentos, depende de cómo se mire, depende de cómo se vea, es el propio autor. Pero antes de dejaros con él, que no se me olvide, le quiero felicitar por la reciente conquista de la Copa del Rey. Porque que sepáis que Iván Romo es un ferviente seguidor del Athletic Club de Bilbao, sodio, como él mismo dice en su biografía, con diploma de honor por más de un cuarto de siglo de fidelidad a este club, ¿correcto? Correcto. Así que enhorabuena por la Copa, bienvenido al primer Caderita de Literario y cuando quieras, Iván. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por la presentación y sobre todo por la última felicitación. No te lo esperabas, ¿eh? No me lo esperaba, pero es que han sido 40 años esperando ganar un título. Yo tenía 13 años y era lógicamente un niño cuando nos dieron clase por la mañana, pero cuando fuimos nos dijeron que teníamos fiesta por la tarde para ir a ver a la Gabarra por el Nervión y fue un recuerdo imborrable. Y pensaba que nunca más volvería a verlo. Y ese día, el jueves pasado, fue con la ilusión de un niño. Bueno, la disfruté, no saqué fotos cuando pasó la Gabarra porque quería guardar la imagen de la Gabarra en mi cabeza y que no me distrajera el móvil. Fue un momento muy bonito y... Así que muchas gracias por esa mención. También, bueno, en fin, agradecer, lógicamente, la invitación a la agrupación Escribere, agradecer al Ayuntamiento de Cadreita pues el que se realicen estos eventos, estos actos, en donde nos reunimos los escritores, compartimos un poco nuestra forma de entender la literatura y un poco nuestra forma de entender la vida también. Y me ha hecho gracia cuando Pepe Asaba haciendo referencia a cómo le recibieron a Federico en Pamplona, ¿no? Yo estaba en Pamplona esta semana y me he sentido un poco Federico también. No por el nivel que tengo de escritura sino por la sensación de que casi me sacan a gorrazos. Cosa que no me ocurre en Tudela. Yo creo que en la Ribera somos otra forma, ¿no? De otra pasta. Y Pamplona es una plaza complicada. Dicho esto, os puedo contar antes de meternos en harina con el libro de 12 nombres de mujer un poco lo que he escrito anteriormente como ha explicado Miguel, el primer libro es Arrumbres, un libro que está un poco relacionado con lo que Alicia ha estado comentando al principio. Es una experiencia personal sobre la enfermedad mental. Un libro testimonio que trata de indagar cuáles son las razones que puede llevar a una persona tratar de acabar con su vida. se habla habitualmente ahora con mayor facilidad que hace unos años pero estamos hablando de hace aproximadamente 10 años todavía el estigma de la enfermedad mental era muy importante y había mucha vergüenza en compartir lo que uno sentía, la enfermedad que padecía. felizmente todo esto se está superando y cuando se habla de la gente que quiere acabar con su vida como una persona cobarde, ¿no? que no lucha por la vida en realidad no son me incluyo en ellas no somos personas cobardes, ¿no? somos personas que estamos cansadas de vivir sufriendo y por circunstancias hay ocasiones en las que se superan felizmente y ese libro trata de un ejercicio de superación el segundo libro es una novela muy también de ámbito social Los golpes sordos y la ingravidez del amor es un libro sobre la violencia de género los golpes sordos está haciendo referencia a las agresiones que a diario sufren las mujeres en este país es una violencia que se llama de género pero en realidad es una violencia machista porque estadísticamente el 95% de las agresiones son cometidas por hombres sobre mujeres y los golpes son sordos porque en la mayoría de las ocasiones son golpes que se sufren en la intimidad de cuatro paredes en vivencias que no se pueden compartir y por eso son sordos porque en realidad no son escuchados, ¿no? por la sociedad o como creo que debiéramos de escucharlo el tercer libro Un tumor irracional es una mezcla entre vivencias que yo padecí durante la pandemia la dificultad que teníamos para movernos si recordáis cuando estábamos recluidos y una vez que ciertas posibilidades de irnos de un sitio para otro yo tenía a mi padre ingresado en un hospital de cuidados paliativos en Bilbao quedaban días para para que bueno fuera donde no se sabe está y recuerdo la dificultad que había para ir de Navarra a Bilbao con los salvoconductos con la necesidad de volver a casa una hora determinada y bueno pues me parecía que era importante rendirle un homenaje y ese es el tumor irracional ambientado luego en una historia que aquí también se ha hablado de terrorismo con mis vivencias de lo que yo de niño en un Bilbao que nada tiene que ver con el actual ahora habéis visto las imágenes de la Gavarra y de Bilbao que es bueno Bilbao es la capital del universo directamente pero hace 40 hace 30 años era una capital totalmente distinta más oscura menos abierta probablemente menos tolerante y también es un poco reflexionar sobre esas esas esa sociedad que en algún momento aceptó justificó consintió que el terrorismo tuviera una mayor duración de lo que de la que ha tenido ¿no? y centrándonos en este libro os invito a hacer un viaje control del tiempo porque está mi mujer ahí diciéndome que nos quedan 20 minutos más es un viaje que bueno surge lo hemos comentado varias veces con Pepe es un es una emoción que estaba en mi cabeza porque había muchísima ilusión por hacer un viaje a Japón pues a mí siempre me ha llamado esa cultura ordenada esa cultura de gente muy tradicional pero a la vez imaginativa ¿no? con capacidad de innovar y yo creo que el viaje estuvo tanto tiempo en mi cabeza que cuando entramos en el avión y lo que hacemos cuando entramos en un avión sobre todo cuando es un viaje muy muy largo era un viaje de 8 horas de Madrid a Dubai pues la gente lo que hace habitualmente una vez que te sientan te dan las mantas la almohada los auriculares desplegar la pantalla que tenemos delante y empezar a teclear cuál es la mejor serie cuál es la mejor película porque vamos a tener mucho tiempo ¿no? en el avión y yo lo que hice fue coger mi mi blog de notas y escribí 12 historias sobre 12 mujeres cuando llego a Dubai pues tengo el libro escrito fue una experiencia que creo que será irrepetible yo creo que cuando íbamos por el aire yo veía a la musa en la ventanilla que me estaba dictando lo que tenía que escribir y lo que hice después fue utilizar las ciudades en las que había estado para darles un nombre a cada una de esas mujeres son mujeres extraordinarias a las que les ocurren cosas podemos considerar inauditas y para que os hagáis un poco una idea voy a hablar solamente de 3 son 12 pero hablaré solo de 3 y para la primera de ellas quisiera contar con vuestra colaboración si es posible me gustaría que cerrarais todos y todas los ojos y que con vuestras manos tratarais de tocar vuestra cara sentir vuestras cejas vuestra nariz vuestra boca vuestras orejas y las sentís porque las estáis tocando sois vosotros ahora imaginaros que cuando vais por la calle salimos a la luz del sol y vuestra cara desaparece porque tenéis una extraña enfermedad os queréis tocar de nuevo la cara y no veis nada no sentís nada más que un vacío ese es el primer cuento en donde esta mujer trata de tener una identidad pero no la tiene trata de ser alguien con respecto a los demás pero no puede ser porque no tiene cara lo que a mí me sirve este cuento es para tratar de reflexionar aquí se ha hablado antes también sobre eso sobre qué es lo que somos qué es lo que los demás ven de nosotros imaginaros que yo no tuviese cara me reconoceríais algunos por mi voz pero los que nunca me habéis oído hablar no sabríais si soy Iván o soy Miguel yo creo que es un ejercicio que va más allá de la apariencia física sino de cómo nos construimos durante nuestra vida y cómo nuestra cara pues tiene muchísimas caras a lo largo de nuestra vida a lo largo de nuestra vida esta mujer lo que tiene que hacer es maquillarse todos los días para ser alguien y lo que aprende ella es a inventarse cada día con sus pinceles con sus con sus pinturas cada día es una nueva mujer cada día es diferente es el punto de partida del libro el que marca un poco por dónde van a ir las historias de las mujeres japonesas a todas ellas como se comentaba ocurren cosas extraordinarias y hay una línea argumental inicialmente eran 12 mujeres con historias independientes pero cuando fui retomando la revisión pues al final conseguí que tuviesen una relación las relaciones que todas ellas van a acudir finalmente a un club de lectura en Osaka y todas van a ir a conocerse con sus singularidades la segunda historia que os quiero contar es la de una mujer que acude a un reconocimiento médico de la empresa es una mujer que está perdidamente enamorada de su de su novio y cuando el médico le pone los electrodos pues se sorprende y le dice que algo ha salido mal y que tienen que volver a practicarle el electrocardiograma pero sorprendentemente el médico le dice que no hay pulso no siente los latidos del corazón y ella le dice que es normal porque ella no tiene corazón porque está tan enamorada que se lo ha dado a su amado entonces su corazón lo tiene el amado entonces el médico muy irracional le dice bueno pero yo necesito el corazón para que le pueda dar el apto médico sin corazón dejará de trabajar en la empresa y ella le pide a su amado que le devuelva el corazón y entonces ahí lo que yo estoy planteando es si es posible si es posible que cuando una persona ofrece su amor incondicional a su pareja si es posible la devolución yo creo que no yo creo que se queda para siempre en en esa persona y por eso independientemente de cuáles sean las relaciones de pareja cuando se acaba mal y nos tiramos los trastos en esos juicios en los que por desgracia yo tuve que asistir como abogado de oficio que no me gustaba nada pero bueno en aquella época lo que mandaban eran los padres los padres decían lo que tenías que estudiar yo quería estudiar bellas artes y mi madre me dijo algo así como bueno si quieres estudiar bellas artes ya iremos un domingo cualquiera echarte monedas en el suelo cuando pintes con tizas las aceras de Bilbao yo no era muy inteligente pero capté el mensaje y tuve que estudiar derecho a lo que iba con con la historia es que no no será posible devolvernos despojos ¿no? de corazón y que siempre permanecerá en en la otra persona independientemente independientemente de cual sea la vivencia que hayamos tenido con con ella inicialmente buena y finalmente pues probablemente mala y la última historia que os quiero contar vamos bien de tiempo ¿no? 10 minutitos es una historia que para mi es la más bonita del libro la que probablemente refleja más mi forma de ser y lo que y lo que yo pueda aportar ¿no? como escritor en estos momentos es una literatura muy tranquila muy sosegada lenta en algunas ocasiones pero con cierta imaginación y está ambientada en bueno es la portada la portada es una fotografía mía de Hakone Hakone es una pequeña es un pequeño pueblo japonés bellísimo es está ubicado en un lago el lago de Hakone el lago está circundado por montañas cerca de esas montañas se ve cuando se puede ver el monte Fuji porque sabéis que el monte Fuji es un poco misterioso está siempre entre nubes y no es fácil de ver cuando estuvimos allí en un hotel bueno muy japonés la guía nos contó la historia del lago y si veis la fotografía tiene una puerta roja un tori en la religión sintoísta significa el paso de la vida a la muerte ellos entienden que es sin más abrir una puerta y pasar de una estancia a otra y lo reflejan en esta puerta de madera esto es el punto de partida a un monasterio que está ubicado detrás y la razón de ser del monasterio es porque la leyenda cuenta que este lago está habitado por un dragón de nueve cabezas que era terriblemente terriblemente malo y para aplacar la ira del dragón lo que hacían los habitantes era coger una hoja de un árbol y la soltaban encima de la aldea de Jacone dice la leyenda que allí donde se depositara la hoja en alguno de los tejados de las viviendas la familia afortunada tenía que dar en prenda a una de las hijas y lanzarla al lago para que fuese comida por el dragón normalmente las leyendas tienen parte de realidad y normalmente las leyendas de ese tipo están siempre victimizando a las mujeres no hay ningún hombre que se lance al dragón ¿verdad? a mí me gustó la historia porque el ambiente el lugar en el que se desarrolla me pareció tan tan mágico que lo que yo hago es utilizar esta leyenda para escribir el libro un cuento del libro y Jacone es una mujer que está sufriendo una enfermedad mental y como está cansada de sufrir se quiere lanzar al lago para que sea comida por el dragón ella cree en la leyenda cuando se está hundiendo ve venir al dragón de nueve cabezas imaginaros nueve cabezas nueve bocas y ella dice bueno ya está es el final voy a morir no solamente ahogada sino despiezada y en el cuento lo que hago es que el dragón no la despieza ni la mata sino que la recoge y la deja tranquila calmada en la orilla del lago ella cuando se recupera un poco de la emoción de lo que ha vivido piensa que todo ha sido un sueño que nunca se ha querido lanzar al mar al lago que nunca ha estado enferma que nunca ha existido un dragón y al volver al hotel ve que está sangrando y ve que tiene un diente gigante entre el bañador y su piel con lo cual ella sabe que el dragón existe pero que a diferencia de lo que dice la leyenda no es un dragón malo que devora mujeres sino que es un dragón bueno que las cuida y que las y que las calma ¿no? me gustaría ser ese dragón y es lo que trato en la literatura hablar de mujeres me resulta muy fácil hablar de ellas de sentirme como ellas y eso es un poco lo que os puedo comentar más allá de que hay doce historias todas en esa misma línea de que puede considerarse el realismo mágico y y que a veces me he sentido dragón y otras veces me he sentido la mujer que se lanza al lado pues muy bien tengo aquí varias alguna ya las has contestado y hay una que es un poco a ver esta es una novela es una novela o un libro de relatos ¿no? porque es lo lo hablábamos antes ahí en el bar que depende de cómo lo leas puede ser una novela o un libro de relatos diferentes lo que pasa que tienen muchos nexos en común ¿no? y también un nexo en común es Murakami por ejemplo es que yo he leído algo por ahí en las las críticas y tal que si te gusta Murakami te va a encantar este libro ¿es así? sí bueno se ha hablado de de escritores como Pepe ¿no? que ha hablado de Federico yo tengo cuatro escritores con los que digamos he crecido como lector uno de ellos es José Saramago el segundo de ellos es el español Javier Marías el tercero es el norteamericano Paul Oster y el último es el japonés Haruki Murakami creo creo no estoy convencido que tengo todos los libros que han escrito estos cuatro escritores y creo que he leído todos pero es cierto que con Murakami hay una relación muy especial quizás porque como siempre me ha traído lo 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 japonés pero sobre todo esa esa capacidad que tiene él de escribir de una forma sencilla sobre realidades que no lo son y en un minuto os cuento una por ejemplo hay un libro que que es muy largo muy extenso La muerte del comendador son dos volúmenes y ocurre un hecho bueno realmente él no se lo haya ni siquiera imaginado utiliza bueno la concepción vigilar y resulta que una una chica que tiene bueno pues unas ganas inmensas de ser madre sueña una noche con su amado y resulta que queda embarazada pero es como algo totalmente natural lo escribe como si al día siguiente esa misma mujer se levanta de la cama y describe Murakami como se está sirviendo un café ese hecho tan extraordinario pero contado de una forma natural es lo que a mí es lo que a mí me llama en su forma de escribir por eso me gusta tanto que se ha